Como vemos por aquí gente, nuevo bailecito, ha salido ya la tienda, por aquí tenemos nuevo baile, es lo único que ha salido, caderas emprendedoras, está guapo, está guapo. Aquí está Chal, este es el nuevo baile de hoy, así que, este sería el nuevo baile, nada, ha vuelto a salir este skin, este también, continúa esta, ha salido esta otra vez, ha salido el cucurucho, ha salido esta, ha salido la terapia de baile, y nada, recordad utilizar mi código de la tienda, como ya sabéis, es edit1d3, como vemos por aquí por pantalla, y gracias a Dios que te suscriban al canal, y nada, sin más dilación, pues ya nos veremos en un próximo vídeo, o en un próximo directo, adiós.